Buenos días, un saludo al comandante Mendoza, un saludo a nuestro coronel Rojas, comandante nacional de la FSC, un saludo a nuestro coronel de la FSC, coronel Lobatón, de igual manera a nuestro coronel de la FSC, coronel Cárdenas, a nuestro vice-ministro Isa. Gracias. Es difícil tener que felicitar a la policía en un momento como el que estamos viviendo, pero no puedo dejar de felicitar por el buen trabajo que han hecho estos días en el rastreadaje en todo el país para encontrar al asesino de Betsabe, al teniente Mina. Ha venido a todo el país este terrible asesinato, inexplicable por cierto. Me acabo de reunir con la mamá, con su papá y con los representantes de la defensa de la mujer que siempre andan buscando ayudar y defender y les hemos explicado todo el trabajo que se ha hecho. Obviamente no hay nada que podamos hacer para parar el profundo dolor que tiene la familia. Yo quiero agradecer ese trabajo que ha hecho el coronel, bajo liderazgo del coronel Mendoza, comandante departamental, el coronel Lobatón y el coronel Cárdenas. También hay que reconocer el trabajo que ha hecho el fiscal de distrito, dando todo el apoyo necesario para que se pueda llegar a aprender al asesino de Betsabe. De la misma manera al doctor que ha sido asignado al caso del fiscal Mostajo. Yo soy muy crítico con el Ministerio Público y con la Justicia cuando no hacen su trabajo. Y así como soy crítico, también se reconoce el buen trabajo que han hecho y esta vez han hecho un buen trabajo. Lamentablemente, este trabajo no nos va a devolver a la muchachita Betsabe, una jovencita que estaba empezando a vivir. Y le han quitado la vida. Aparentemente, los restos óseos que se han encontrado o un tiro en el cerebro y quemado son de ella. Se están haciendo los exámenes necesarios para que esto se pueda confirmar. En este momento voy a pedir que el criminal más sus cúmplices puedan ser presentados a la prensa. Por favor, si puede ordenar el comandante, que lo traigan acá para presentarlos. En estos instantes se va a hacer la presentación del Teniente Mina, que ha sido capturado en la ciudad de Santa Cruz. Los presentan a los cómplices, al autor, presuntamente del asesinato. Quiero pedir, por favor, a los oficiales que primero al Teniente Mina le quiten el barrigo para que se lo conozca en el país, que conozca este criminal y que sepan quién es esta vergüenza para nuestra policía nacional. Póngale el barrigo, por favor. De la misma manera, con su hermano, lo alumina, por favor, no se en su cara. Él ha sido cómplice y ha ayudado a que pueda tratar de fugar a este señor. Póngale su barrigo, por favor. Y de la misma manera, a la cuñada Cinta García, también que conozca su familia, que conozca su barrio, que conozca el pueblo, la clase de Cazamacu. Citan estos barrigos y muertes a su padre. En estos instantes van a ser retirados estas personas. Aquí uno, el Teniente Boris Nina, que es él, prácticamente. De esta manera, el Teniente Min ha sido presentado. Gracias, señor señor. Al Fueblo de Bolivia y a la Policía Nacional, esta mañana, cuando me informaba el comandante nacional, el comandante departamental, el jefe nacional de inteligencia de la captura de este asesino, informaba la señora Presidenta, le dije lo que pasaba. Y la señora Presidenta me pidió que, como Ministerio Público, seamos parte, como Ministerio de Gobierno, seamos parte de este caso, pidamos la máxima condena que la Constitución Política del Estado lo permite, que son 30 años de cárcel para este asesino. Pidamos cárcel también para los cómplices, para los dos que acaban de ver, el señor Robert Nina y la señora Cintia García. Pero también quiero decirles que tenemos dos o tres policías que los estamos investigando, que los estamos siguiendo, estamos haciendo el rastrillaje correspondiente. No nos hemos presentado en este momento porque no tenemos el 100% de seguridad que han ayudado a este criminal. Pero en cuanto se termine la investigación, que va a ser en el transcurso de las próximas horas, los vamos a presentar y vamos a pedir su baja inmediata, tanto del teniente como de todo cómplice. Porque no queremos en la Policía Nacional, feminicidas, infanticidas, ni gente que tenga que ver con el narcotráfico. De la misma manera, hemos decidido, como Ministerio de Gobierno, vamos a enviar una resolución el día lunes al Comando Nacional de la Policía para que en cada ascenso se tenga que hacer un perfil psicológico del policía. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los policías entran a la policía con las ganas de servir al pueblo. Pero lamentablemente, en el proceso, algunos policías cambian sus conductas. El uso de las armas, el ver la violencia, cambia conductas de algunos policías. Y esos lunares son los que terminan siendo violentos en sus familias, terminan siendo violentos con sus hijos y terminan siendo criminales, como en este caso estamos presentando. Yo no entiendo cómo es posible. Acá les voy a mostrar algo que he recuperado esta mañana y que me duele. Pero... La policía está acusada de agredir y secuestrar a su expareja. La habría llevado hasta una zona boscosa para golpearla. Según la denuncia, patrulleros que pasaban por el lugar se limitaron a pedirle al teniente que se retirase y no recabaron la denuncia. Este es nuestro expediente judicial. Denuncian a un teniente efectivo de la policía por el delito de tentativa de feminicidio. Fue identificado como Adam Boris Mina Alanes, el sujeto en esta... Este señor ya el año pasado habría sido identificado. Este señor es y era un violento. Este señor no podía ser un policía. Si hubiéramos cumplido, si la policía tendría las normas y las reglas claras como las vamos a pedir hacia adelante, no se debería tener hoy día estar lamentando la pérdida de esta pobre señorita que ha sido asesinada. Porque los violentos no deben estar en la policía. No deben estar en las Fuerzas Armadas. No deben ser portadores de armas. Y peor aún, nosotros vamos a pedir que cualquier policía que encubra a un compañero sea procesado y sea dado de baja de la policía. No queremos encubrimiento. Hoy día nuestra policía está en lo más alto que viva por su pueblo. Por las buenas acciones que tiene todos los días. Hoy día esta es una muestra de la buena acción que tiene. Ustedes creen que la policía nacional no está avergonzada por este teniente. Por supuesto que está avergonzada por este teniente. Pero no lo ha dejado escapar. Ha hecho todo su mejor trabajo y hoy día lo podemos presentar y lo llevaremos ante los juzgados. Y esperamos que el juez correspondiente haga su trabajo y le dé los 30 años de cárcel que le corresponde a él y le dé el castigo que corresponde a sus cómplices. Entonces, quiero dejar claro. Vamos a mandar una resolución para evitar que sigan una carrera policial policías violentos. Es importante aquello. Lo he discutido ya con el comandante esta mañana y es posible hacer este trabajo. De esta manera tendremos una mejor policía al servicio de nuestro pueblo. De esta manera tendremos los mejores hombres y las mejores mujeres al servicio de nuestro pueblo. Como todos lo queremos. No queremos violentos que manejen armas. No queremos violentos con desequilibrios mentales. No queremos violentos psicópatas. Y si a un empleado público le piden el CIPASE, ustedes saben lo que es el CIPASE, ¿no? Que es un certificado de buena conducta que no ha agredido a una mujer. Que no ha agredido a su pareja. Claro, debería también tener el CIPASE una mujer policía que no haya agredido a su marido. Puede causar gracia aquello, pero hay muchas mujeres que agreden a sus maridos. Y yo creo que esto debe ser para todos. Absolutamente para todos. Entonces, los policías también tienen que presentar aquello porque si un funcionario público, no solamente para ser diputado o para ser senador, sino para ser ministro o para ser director o para ser un funcionario público común y corriente, secretario en la gobernación, necesita tener un CIPASE, yo creo que también los policías necesitan tener lo mismo y lo vamos a pedir a nuestro comandante nacional que pase los instructivos necesarios porque no queremos más violencia. Pedimos disculpas al pueblo de Bolivia por este asesino. Pero pueden estar seguros que vamos a seguir trabajando para limpiar de esta gente a nuestra Policía Nacional. Porque hoy día los bolivianos estamos orgullosos de nuestra Policía por el buen trabajo que está haciendo. Gracias, coroneles, por el trabajo que han hecho. Gracias por el trabajo que han hecho desvergándose. Sabemos todo el trabajo que han hecho. Han viajado toda la noche, han hecho el operativo en la madrugada y han traído al asesino. Gracias, comandante, por su liderazgo. Gracias a todos ustedes por la conferencia de prensa. Buenas tardes. Tres preguntas. ¿Qué va a ser el Ministerio de Gobierno sabiendo que este teniente ya tenía antecedentes en la opción de la justicia? Acabo de explicar claramente las acciones que vamos a tomar para que estas cosas no se den hacia adelante. No es el único. Seguramente hay muchos casos de eso. Por eso vamos a tomar acciones y ya lo he dicho para que no se vuelva a repetir. ¿Perdón? Entendemos que la fuga se estaba haciendo hacia el lado de Brasil. El problema que tenía era que no tenía los recursos y estaba recibiendo apoyo de su hermano y de su cuñada, pero el buen trabajo que hizo la FEC-C y la FEC-CB, liderizada por nuestro comandante nacional y por el coronel Rojas, comandante nacional de la FEC-C, ha impedido aquello. Por eso felicitamos el trabajo. La última pregunta. ¿Se le dará la baja al ministro? Por supuesto, gente como esta no puede formar parte de nuestra Policía Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes. Conferencia de prensa del Ministerio de Gobierno. Cuando se ha presentado al policía prácticamente se ha casi confirmado el tema del asesinato de Itzabea dentro de lo que viene a ser este caso en el cual ha habido dos implicados que también han sido presentados como el hermano y también la cuñada. Así también se va a presentar en las próximas horas a dos efectivos policiales quienes hubieran estado implicados en esto. Se va a pedir la pena mayor de 30 años, pero también la sanción como corresponde mencionado. Así también se va a presentar un proyecto al comando nacional de la policía donde los efectivos policiales que sean agresores no puedan seguir una carrera policial normal ha mencionado. Con esto retornamos hasta Cabina Central.